Sean todos muy bienvenidos a amo nutrirte hoy una receta más que te quiero compartir de mi arsenal de recetas que tengo muchísimas esta es sin huevo siempre me piden recetas sin huevo y yo uso mucho huevo es cierto y hay personas que son intolerantes al huevo y necesitan de estas recetas esta receta van a ver que tiene miel si yo la cree en su momento con miel aquellos que tengan cibo candidiasis no es una receta para ustedes si hay muchísimas en mi instagram y en mi canal de youtube que pueden ver que son endulzadas con stevia no es esta la receta para ustedes pero aquellos que están haciendo un estilo de alimentación diferente o que quieren hacer una transición a una alimentación más saludable la miel es una un endulzante natural así como también los dátiles las pasas de uva cualquier fruta disecada con algún proceso de fermentación para remover sus antinutrientes son opciones naturales si habitualmente estamos acostumbrados a ver recetas que están cargadas de endulzantes químicos en este caso te propongo unas galletitas endulzas con miel yo voy a usar una parte de miel de dátiles y otra parte de miel pero podría ser todo miel de abejas pura la más pura que consigan de algún buen productor a epicultor o miel de dátiles la miel de dátiles yo la enseño a hacer en mis clases en vivo en el mes de diciembre vamos a tener una clase donde la voy a enseñar habitualmente siempre en diciembre la enseño porque están las recetas de navidad y ahí es donde se puede aprovechar la miel de dátiles de un montón de maneras los invito a ver esta receta que les va a encantar seguramente comenzamos la receta con un cuarto taza de tahini a continuación vamos a agregar la miel sobre una cucharada de miel de dátiles que tiene fíjese la textura que tiene divina y aparte partimos desde unos dátiles que ya están fermentados previamente agregue una cucharada de miel pura de abejas si de un apicultor de dátiles ahí lo van a ir regulando ustedes el sabor también pueden hacer una combinación con stevia si lo que pasa que vale la pena el sabor de la miel a continuación vamos a agregar un cuarto tacita de fécula de papa también es orgánica si un cuarto taza solamente serán dos cucharadas bien cargadas y voy a agregar una cucharada de mi harina de mandioca casera que tiene todo su almidón también una cucharada de ginger bag que es un fermento que la madre del jengibre porque me encanta que tenga el sabor a jengibre estas galletitas un poquito de líquido una cucharadita del líquido y una cucharada de su parte fibrosa un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio una pizca de sal y para corregir el sabor al jengibre le voy a poner una cucharadita de jengibre en polvo porque mi ginger bag el sabor a jengibre lo pierde si no tiene mucho sabor a jengibre y vamos a formar una masa en este punto si queremos podemos dejar fermentar a nuestro ginger bag para que haga de esta masa una masa fermentada si quieren aprender a hacer masas fermentadas recuerden que tienen clase de masas fermentadas disponible de manera grabada ahí van a poder aprender a hacer unas galletitas fermentadas y un bagel fermentado con yogur de castañas de cajole pero como mi manteca de cesa mi harina de mandioca están ya fermentadas previamente podría dejarlo fermentar para que se procesen los azúcares de la fécula de papa y los azúcares que tengo en la miel de dátiles y en la miel pero para hacerlo más rápido lo vamos a llevar un ratito a la heladera a qué se endurezca un poquito y las vamos a formar una vez que enfrió vamos a tomar con dos cucharitas y vamos a darle forma de bolita y la colocamos en una placa o con placa de silicona con papel manteca engrasado vamos formando bolitas que sean más o menos todas iguales del mismo tamaño para que no se usan unas antes que otras y nos vamos preparando el mate para comer estas galletitas deliciosas con el mate que van a ver que les van a encantar y si no también las pueden usar para estas navidades porque estas galletitas tienen sabor a navidad les juro que son tremendamente deliciosas como ven rinden bastante y ahí está si quieren las aplan un poquito y las llevamos así al horno nos salen 3 6 9 10 11 11 bolitas de galletitas nos las llevamos a horno bajo por unos 10-15 minutos y pasados unos 10 minutos tengan cuidado que no se les queme mucho debajo se cocinan súper rápido lo sacamos de la placa están súper calientes y las dejamos en una rejilla para que enfríen tiene un alerrocito esto que ni se los cuento impresionante quedan sequitas esponjosas hermosas picantitas por el jengibre con un sabor a navidad impresionante espero que las hagas te gusten y me dejes tu comentario aquí abajo en la caja de descripción ahí también te voy a dejar enlazada la receta del tahini que tengo aquí en mi canal de de la caja de descripción de la caja de descripción